Y vamos a bailar, chamacos, eso que se llama Anacleto, juega el esqueleto, dice, judo. ¡Juego! ¡Suena, suena, suena, suena! Riquita, 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 riquita. ¡Eso que suena la marima, que suena la marima! Anacleto es un muchacho de una altura singular. Mi derriba de dos metros, nadie lo puede alcanzar. Se le nota la costilla, de lo delgado que está. Que parece una marima, pero hay que verlo bailar. Y le canto así, y le canto así. Anacleto, juega el esqueleto. Anacleto, juega el esqueleto. Anacleto, juega el esqueleto. Anacleto, juega el esqueleto. ¡Chamaco! ¡Te estoy hablando! ¡Y que sube, que sube los tambores! ¡Que sube! Riquita, 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 riquita. ¡Mueve la characa, muueve la characa! Cuando se me va el acleto, ay que risa que me da Se le dota en la cadilla y nadie no puede alcanzar La violencia remolina, se comienza a cargarear Y sonando la pernita, pero hay que verlo bailar Y le canto así, y le canto así Anacleto, y mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Carde tropical Anacleto, mueve el esqueleto 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 Regresa a los escritos Anacleto, mueve el esqueleto Y este es el estilo de lo que te hará bailar Anacleto, mueve el esqueleto Ese sonido Un saludo para todos los amigos de tarde, tropicales Para nuestro amigo Luis Narasgo Que la visión se bajó De lo mejor en el Estado De lo mejor mamá Y llegó la marimba Llegó la marimba Y llegó, directamente desde el Gotito Pinch, él es Stanley Gortiz, el Tucán Churro. Y que suene la marita, que suene. Sabraza, sabraza, sabraza. Anacleto, juever el esqueleto. Anacleto, jueve el esqueleto. Y nos vamos! A ver, el esqueleto. Y se va Y se fue Repito, repito total Siganos en las redes sociales como el Tucán Junior Para toda la flota Como frutas y verduras